...investigación, lo que dijo el policía y luego la determinación que ha tomado la Inspección General de Seguridad. Estamos hablando del efectivo Franco Cuello, un policía que fue detenido por la muerte de Valeria Ramírez. El uniformado intentó culpar del disparo a su propio hijo, al hijo que tuvo con la víctima, pero la Fiscalía descartó todo indicio sobre la responsabilidad de este niño de cuatro años. La prueba de restos de pólvora dio negativa para el menor, pero positiva para el policía Cuello. El uniformado tenía restos de pólvora en las manos, brazo y también en una parte del cuello. Según la necropsia, le habría disparado desde una distancia de entre 20 y 60 centímetros. El proyectil ingresó por la fosa nasal derecha de la mujer y tuvo orificio de salida por la espalda. Tenemos que decir que este policía ya ha sido imputado, la imputación es homicidio, agravado por el uso de arma de fuego, por ser funcionario policial, por alevosía y por mediar violencia de género. Está arriesgando una pena de prisión perpetua. Y quien habló al respecto fue justamente el titular de la inspección de seguridad. Sí, hablamos con Marcelo Puertas y esto contaba respecto a la investigación que se está llevando adelante. Bueno, esto sucedió el día viernes. Este es un policía que no tiene antecedentes sumariales ni penales. Hace tres años que está en la fuerza. Se desempeña en el GES, que es una dependencia de élite, de la policía, que interviene en circunstancias particulares, como por ejemplo, con rehenes o francotiradores, muy específicas. En este marco, en su domicilio habitual y conyugal, podríamos decir, estando presente con uno de sus hijos y la mujer, se dispara el arma provista, la mujer es herida y después fallece. Se le hacen las pericias pertinentes de balística y de guantrete. Balística es para determinar si el efectivo, si el proyectil que mata a la mujer proviene del arma provista del efectivo. Sí, es así. Proviene del arma provista del efectivo. Y después se hace un guantelete, guantelete ese para los fines de determinar si en la mano hay resto de pólvora con el objeto de poder visualizar si se ha disparado o no el arma. Se le hace al niño y al padre y resulta involucrado en este caso el padre. Entonces, el sumario es para con este efectivo y después él va a tener derecho a hacer el sumario respectivo, a declarar o no declarar, a ejercer el derecho de defensa, lo que consigue es pertinente.